Hola hola, probando micrófono, probando micrófono, la señal me parece que está bien Hola que tal, como están amigos? Les saluda Oscar Quenta El día de hoy les enseñare las 6 cosas que tienen que tener como mínimo Para empezar su home studio desde casa y puedan grabar las canciones que a ustedes mas les gusta con poco presupuesto Así que bien, están listos? Pues cojan un papel y un lapiz y empecemos con este video Bien, lo primero que tienen que tener es una computadora, su ordenador No tienen que hacer una supercomputadora para que puedan empezar a grabar sus primeras canciones Ya que al principio lo primero que queremos simplemente es plasmar nuestras propias ideas Mas no ofrecer todavía un servicio al público, verdad? Así que pueden usar la computadora que tienen en casa Lo segundo que tienen que tener es una interfaz Y antes de continuar quiero aclarar de que yo no soy ingeniero de sonido Simplemente trato de compartir lo poco que sé Así que si es que peco en decir algo que está mal Coméntenlo en el video para que todos podamos aprender Bien, lo segundo que tenemos que tener es la interfaz La interfaz lo que hace es pues volver por ejemplo esta señal analógica Que es por ejemplo la grabación de mi voz, la grabación de mi guitarra En una señal digital para luego plasmarlo en nuestro programa de grabación El interfaz que yo uso es de la marca Maki BigToff Studio Es una interfaz controlador Me gusta muchísimo porque tiene algunas opciones adicionales de los interfaces comunes Y lo que me gusta de esta interfaz es de que tiene un micrófono incorporado Es decir, cuando yo me quiero comunicar con la persona que está dentro de la cabina En la interfaz hay una opción que dice Q Simplemente lo presiono sin soltar, hablo Y la persona que está dentro me oye por los auriculares Y ya no necesito un micrófono externo como el que estoy usando ahorita Para poder comunicarme con la persona que está dentro de la cabina Esta interfaz tiene dos salidas para auriculares Y tiene tres salidas para los monitores de estudio Lo tercero que tienen que tener es su micrófono Y cuando hablamos de micrófono pues hay de todo tipo Hay micrófonos muy cómodos Hay micrófonos pues medianamente caros Y los que son muy caros En este caso yo estoy usando un micrófono de la marca Rode NT2A Que pues bueno es un micrófono de gama media Ni para decirle de gama media alta Es un micrófono simplemente de gama media Así, hacia abajo Pero me da muy buenos resultados Todos los tutoriales de guitarra los grabo con esto Grabo las voces con esto Mi guitarra acústica lo grabo con esto Hemos hecho acá producciones en el estudio Donde he grabado saxos, genas, guitarras acústicas He grabado voces Así que me da muy buenos resultados Y si no tienen mucho presupuesto para comprar este micrófono Que está a unos, me parece unos 1600 soles Algo así Pueden comprar otros micrófonos que sean más accesibles Como los micrófonos Behringer Hay algunos micrófonos que son hasta incluso USB Y te dan muy buenos resultados Así que si no tienes mucho presupuesto Pues no te desanimes Empieza con algo Que al principio todos empezamos Y lo único que necesitamos es aprender Y ya en el camino vamos a ir mejorando Nuestras adquisiciones Lo cuarto que tenemos que tener Son nuestros monitores de estudio Los monitores nos van a ayudar A obtener una señal de manera transparente Es decir, no son a veces como las bocinas Que usamos en los equipos de sonido Donde pues nuestras bocinas revientan A veces tienen muchos graves Otras veces tienen muchos agudos En este caso los monitores de estudio Tienen una frecuencia plana La cual a la hora de mezclar pues ayuda mucho En cuestión a monitores También hay de todos los precios Hay monitores de la marca Behringer De la marca Rocket De la marca PreSonus De la marca Maki en este caso Así que hay mucha variedad En la cual ustedes pueden ir probando Un detalle muy importante Es el tamaño de los monitores Ya que por ejemplo Si vas a montar tu pequeño home studio En tu dormitorio Y tu dormitorio no es muy grande Pues también debes comprar Unos monitores relativamente pequeños Tal vez de 5 pulgadas Sea más que suficiente Para un tamaño pequeño Por ejemplo Mi estudio de grabación no es muy grande Sin embargo Mis monitores son de 8 pulgadas Y esto pues no es muy bueno Yo cuando los compré No tenía mucha noción de eso Así que más adelante Voy a tener que cambiarlos Por unos de 5 pulgadas Y si no tienes mucho dinero Para comprarte unos monitores Porque deben estar costando Pues arriba de los 1500 soles O de los 2000 soles Puedes optar por comprarte Unos buenos auriculares Estos son de la marca Shure SRH440 Son muy buenos Y son muy económicos también Les recomiendo de que se compren Buenos auriculares Si no tienen mucho dinero Para comprar los monitores No les recomiendo comprar auriculares Muy baratos Ya que al final queremos Escuchar una muestra transparente Así que tener unos buenos auriculares Nos va a ayudar muchísimo Lo quinto que tienen que tener Es el DAO O el programa de grabación Hay muchísimos programas Hay un montón de videos en YouTube Que hacen guerra con el Pro Tools Versus el Logic El Nuendo Versus Cubase Y pues la verdad Bueno no es que yo tenga mucha experiencia Usando programas de grabación Pero al final me parece que todos son iguales Por ahí que algunos programas Son un poco más empáticos que otros Porque yo por ejemplo He probado el Nuendo O el Cubase Me parecía sencillo de usar Así que si ustedes están empezando O quieren usar algún programa Pueden empezar con el Nuendo O Cubase Luego empecé a usar el Logic Pro Me pareció también muy sencillo de usar Y último Cuando pasé al Pro Tools Si se me hizo un poco complicado Pero ya me estoy acostumbrando Es cuestión de que ustedes vayan probando los programas Generalmente estos programas Te dan un mes gratis Para que los puedas probar Y luego del mes Pues si te gusta Lo puedes comprar Así que pues ustedes Pueden ir probando el programa Que a ustedes más les guste Lo sexto que tienen que tener Es el espacio Y bueno generalmente Uno monta su home studio Pues en el dormitorio Les aconsejo para que la acústica Mejore en sus dormitorios Pues puedan poner quizás Un pequeño mueble dentro de su dormitorio O puedan comprar tal vez Algunas espumas acústicas O puedan ver en internet Como construir un panel acústico Que la verdad no es muy difícil Es cuestión simplemente de creatividad Y brindarse un poco de tiempo para hacerlo Aquí en el estudio de grabación Hemos hecho como 10 paneles acústicos caseros No salió mucho dinero En realidad salió muy barato Y bueno básicamente Eso es lo que tienen que tener Para empezar su home studio Espero haberlos ayudado un poco a todos Para que ustedes también puedan empezar Con sus grabaciones desde casa Algunos se preguntan Oscar porque ya no grabas Tutoriales de guitarra Y la respuesta es muy simple Porque se me rompió la uña Pero no se preocupen Que ya dentro de poco Pues la uña ya crecerá Y empezaremos a seguir Grabando los videos tutoriales De los guaynos Que a ustedes más les gusta Bueno pues la batería de mi cámara Acaba de morir Ahorita estoy grabando con mi GoPro Pues bueno Nada más para decirles De que espero que les haya ayudado Este pequeño video Y pues ya nos estamos viendo En un siguiente video Pero antes quiero enseñarles Lo poco que tengo aquí En mi home studio Para que ustedes puedan tener Un mejor ejemplo Como les comentaba Tengo este pequeño Interfaz controlador De la marca Maki Big Nof Studio Es la serie Tengo aquí mi ordenador Donde he estado grabando en vivo Con el video Es el programa El Pro Tools Aquí están los monitores De la marca Maki También de 8 pulgadas Este es el micrófono que uso De la marca Rode Como ven Tiene su filtro Y pues adentro Tenemos ya nuestra pequeña cabina Donde grabamos voces O instrumentos X Que nosotros queramos grabar Y como ven También tenemos Unas espumas acústicas No solamente aquí en las paredes Las he rellenado En todo mi techo Tanto aquí En el área donde grabo Como adentro En el área donde graban Los demás Y también tengo Estos paneles acústicos Que les comenté Que hice de manera casera También están adentro Y pues como ven Si quieren empezar A grabar Sus pequeños videos Lo pueden hacer Con poco presupuesto En realidad Las cosas que tengo aquí Ya lo he ido comprando Pues como los años Que tengo Tocando guitarra Grabando Pero ustedes pueden empezar Simplemente Con las cosas básicas Que hemos visto En este video Así que conmigo Será Hasta una siguiente ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!